Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Samsung Galaxy M32. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha estos tres puntos, pulsar historial y borrar datos de navegación. Ahora pulsamos configuración avanzada aquí, aquí intervalo de tiempo marcamos desde siempre para borrarlo todo marcamos estas opciones y pulsamos borrar datos, esperamos un poquito y ahí está como ves los datos ya están eliminados Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!